Bueno, empezamos a echar un poperío de cumbias fanáticos desde Culegagán, Sinaloa, viejo. Y márquenle, compagín, dice... Cuando yo era solterito, muy tranquila, me paseaba. Y pa' salir de la casa, me cambiamos de mañana, porque a las tardes no puedo, me subí en la paseada. En la cajuela del carro tengo mis botas clavadas. Y una camisa de rojo que no ganen las pintadas, porque una desvelada te regaña de mañana. Me dicen el mentiroso junto a mis camaradas. Porque llego a medianoche y así no me de mañana, y se me toca trabajo, no hay ganas para hacer nada. Agua se viene el mudo buscando la parranda, dice que era muy fino, pasó de la paseada. Carga la ropa sucia, le gusta la lavada, le gusta la cerveza, más bien en mis charadas. Mírelo, se marchó, es que ahí no le gustó. Mírelo, se marchó, es que ahí no le gustó. Mírelo, se marchó, es que ahí no le gustó. Mírelo, se marchó, es que ahí no le gustó. Mírelo, se marchó, es que ahí no le gustó. Mírelo, se marchó, es que ahí no le gustó. Mírelo, se marchó, es que ahí no le gustó. ¡Y continuamos viejos! ¡Vámonos! ¡Y eso! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!